Bueno, ¿cuántos de ustedes quieren empezar aquí en YouTube pero todavía no saben cómo o dónde deben empezar? Bueno, vamos a hablar de todo eso, cuáles son los primeros pasos que debes de hacer si quieres iniciarte aquí en esta plataforma de YouTube. Así que si eres uno de ellos, quédate y ve el video. Bueno amigos, si tú eres nuevo aquí en este canal, mi nombre es Picto Carabeo. Aquí en este canal estamos hablando sobre fotografía, video producción, ediciones también, cómo empezar tu canal aquí en YouTube. Dándote un poquito de tips para cómo iniciar, qué es lo que debes hacer, qué luces debes de utilizar, qué micrófono, qué cámaras, etc. No importa cuándo estés empezando o qué es lo que tengas. Así que lo más importante es empezar a crear. Así que si eres uno de ellos, te considero que te suscribas a este canal. También dale un clic a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos que subamos aquí en este canal. Así que empezamos, qué es lo que debemos hacer para empezar YouTube, para crear un video aquí en YouTube, para crear un canal aquí en YouTube, para empezar desde cero. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, lo primerito que debes de hacer es abrir un canal o abrir un email en google.com. Si todavía no tienes un email, tienes que empezar desde eso. Bueno, ya que tú tengas tu email, tienes que abrir también un canal directamente. Porque cuando tú abres un email en Google, ellos te dicen que si quieres crear un canal aquí en YouTube, si eres una de las personas que te gusta ver videos en YouTube, si eres una de las personas que te gusta buscar cosas en YouTube, o eres una persona que sabes crear o sabes lo que es firmaciones o no sabes lo que es realmente cómo hacer videos, pero quieres iniciarte. Es bien fácil. Si tienes algún problema de cómo hacer un canal o cómo hacer también o abrir un email con Google o una cuenta aquí en Google, déjame saber en el comentario de aquí abajo. Y con gusto te hago también un tutorial de cómo abrir un email y crear tu primer canal aquí en YouTube. Bueno, ya que tú tienes tus canales, ya que tú tienes tus canales y ya escogiste también un nombre de tu canal, no importa cualquier tipo de contenido que vayas a hacer. Puedes hacer vlogs, puedes hacer también reacciones, puedes también hablar de noticias, farándulas, de lo que tú quieras hacer y compartir para todo el mundo. Ya que realmente sabes lo que estás haciendo, hay que empezar a grabar videos. Es bien fácil grabar videos. Que no digas de que quiero hacer o quiero comprarme la mejor cámara para hacer videos aquí en YouTube. No amigos, no se empieza así. Con lo que tú tengas en la mano, puedes empezar a hacer videos. Yo sé que la música, el sonido, el audio es bien importante aquí en estos canales o para hacer videos aquí en YouTube. Bueno, yo estoy utilizando mi smartphone que es el LG V40 y también tengo un micrófono instalado. Y como ustedes pueden ver, en mi set tengo un background, tengo luces, etc. Pero eso viene poco a poquito cuando vayas a empezar a hacer videos en YouTube. Así que no pienses de que necesitas las mejores cámaras para hacer videos aquí en YouTube. Lo que tú tengas en tu bolsa, puedes empezar. Bueno amigos, puedes empezar con tu celular. Si tú tienes un celular, cualquier celular, ahorita mismo te tira video en alta definición. Puedes tener también los mejores celulares o puedes tener también el celular más reciente que hay en el mercado. Que te tira hasta 4K en video. Pero no importa cualquier celular que te tenga, porque todos los celulares te tiran videos. Bueno, ya que empezaste con tu video, graba tu video. No importa el contenido, ya que hayas grabado el video, tú lo puedes editar aquí en tu celular. Bueno, hay muchas aplicaciones que uno puede también editar videos aquí en tu celular. Así que también si quieren checar una de mis aplicaciones que estoy utilizando para editar videos. Checa mis últimos videos que ahí les enseño qué aplicación utilizo para editar videos. Pero si tienes algún problema o quieres un tutorial de alguna aplicación que quieras aprender, déjame saber en el comentario de aquí abajo. Bueno, ya que subiste tu video, edítalo también como tú lo puedas editar. Si no sabes cómo editarlo, hay muchísimos tutoriales aquí en YouTube. Cómo editar videos en tu celular utilizando la aplicación que tú quieres utilizar. Ya que lo subiste, súbelo a YouTube, porque poco a poquito la gente va a ir viendo los videos. Pero no te preocupes si no tienes visitas, si no tienes suscriptores, porque solo esas visitas, esos suscriptores van a llegar poco a poquito. Pero lo más importante es que ya estás motivado a hacer videos aquí en YouTube. Puedes empezar desde cero. No tienes que comprarte cámaras caras, no tienes que comprarte luces, ni equipos muy, muy caros, como los otros YouTubers están utilizando ahorita. Con lo que tú tengas en la mano, puedes empezar a hacer YouTube. Lo más importante es que tú tengas motivación, que quieras hacerlo, que tengas tiempo también para hacer videos, que quieras realmente compartir algo para todas las personas que están viendo tus videos. Eso es lo más importante. La cámara no te hace mejor. Las ediciones tampoco te hacen mucho mejor. Por eso tienes que aprender a hacer todo eso. Poco a poquito vas a estar viendo todos los errores que uno cometemos también en hacer videos. Luego en los otros videos lo podemos corregir y hacer mejores videos cada día. Te aseguro de que si estás subiendo videos también, no casi a diario, dependiendo el tiempo que tú tengas, pero a menudo sube videos que vas a ver que tu canal y tus videos van a subir rápidamente. Déjame saber en el comentario de acá abajo. Yo con gusto checo tus canales y con gusto te dejo saber cómo lo estás haciendo, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes componer a buena onda, a buena onda. Así que déjame saber en el comentario de aquí abajo. Bueno amigos, ya que empezaste todo eso, empieza a crear videos aquí en YouTube porque es bien fácil y también es bien alegre y también es bien entretenido hacer estos tipos de videos. Si quieres más información, qué tipo de luz estoy utilizando, qué set estoy utilizando, cómo hacer un set también dentro de tu casa, en un cuarto, en una esquina, lo que sea. Déjame saber en el comentario de aquí abajo que yo con gusto te enseño y te muestro qué es lo que estoy utilizando, que no tienes que gastar tampoco muchísimo dinero. Así que amigos, nos vemos pronto, hasta el próximo video, suscríbete al programa de video, dale un clic en la campanita y así no te pierdas ningún video de lo que estamos subiendo aquí en este canal. Empieza a crear, agarra tu celular o agarra tu cámara, lo que tú tengas en la mano y empieza a crear video. Nos vemos pronto amigos, Víctor Carabeo, see you soon guys. Víctor Carabas